Te doy ayuda a abrirlo Te ayuda a abrirlo? No, a verlo, por favor Cuidado, el otro En serio 51 megas libres ¿Juegadores en el reto? Es como un guayo aquí va a ser cargada si lo viste? felicidades no se que cuidado que puede venir mirá yo me te enseñan algo ese que es felicidad ah y ahí lista si, si es la parte de la este esta no hay que quitarla y James para los de siempre ah, no tuvo un manual no era nada jejen muchas gracias tainas